Muy buenas a todos y bienvenidos, soy Siam y hoy, como veis, estamos otro día más en Fallout Shelter Vale, y ahora estoy un poquito bastante jodidilla con el tema... con el tema electricidad Porque como tengo... tengo al señor competente fuera, pues nada Así que como he hecho... ahora mismo he estado jugando, nada, 5 minutillos o así Y he hecho lo exprés, bueno, como veis tengo menos dinero porque ha ampliado un poquito esto más, ¿vale? He mejorado también un poco la puerta Y nada, voy a ir directamente aquí a ver si los hago volver, si tengo suficientes Nuka-Cola Quantum para volver Y poder echar un par de exprés en la electricidad o construir algo más porque... telita Me he quedado un poco mal ahora mismo ¿No hay nadie? Vale, ¿no brilla nada? No Así que nada, vamos a por la misión Vale, genial, tío Pues vale, atacad bonicos No le he cambiado el arma a estos, tío Y tienen un arma un poco... Indecente Pero bueno, está... está Steven Que lo tengo que cambiar de nombre y se va a llamar... Asmodeus Así que nada, vale, estimulantes y tal A ver cómo se nos da esta misión No me acuerdo cuál es, ahora igualmente lo tendréis En plan, el título lo pongo, así que... No creo que tengáis ningún tipo de problema Vale, hay dos tesoritos, pero hay bichetes Así que nada, más ratatopos Ratatopos, ratatopos ¿Y quién no es? Vale Uno, dos, tres... Y cuatro A ver... Voy a cambiarle este de la pistola a Liam Matthew Esto estoy grabándolo el mismo día que grabé el anterior episodio, ¿vale? Por si me habéis puesto algo en los comentarios Que no lo habré leído Básicamente por eso Y de hecho ahora mismo estoy grabando Y hay una tormenta bestial En mi casa Bueno, en mi casa no Fuera En la ciudad Así que espero que no se vaya El ordenador por ahí A ver... Recogemos cositas ¡Eh! ¡Un plano! Me gustan los planos Vale, vamos a la siguiente habitación Y nada, si me notáis un poco más callada Es porque estoy atenta Porque como está lloviendo y demás Y hay algunos truenos Y los gatos están que no paran Pues... Pues estoy un poco atenta En plan, estoy callada porque estoy atenta, ¿vale? Pero voy a intentar no callarme demasiado Y ahora tengo que... Perdón Ahora tengo que arreglármelas Para ver qué hago con... Con la electricidad Porque ya veis que me he quedado un poco seca Y no... ¿No? A ver, un mosquitillo hay por aquí Venga, más mutarachas Si me dan asco las cucarachas de normal Imaginad el asco que me dan estas Menos mal que están asmo y demás ¿Atacáis o qué? Vale Vamos a ir para el siguiente A ver, perdón Uy, se me ha olvidado coger uno de aquí En serio no puedo recogerlo Volvéis aquí, por favor A ver si puedo recogerlo A ver si puedo recogerlo Aunque sea solo uno Ah, vienen todos Vale, gracias Buah, ahora está apretando un montón la lluvia, ¿eh? Así que voy a intentar hacer esto rápido A lo mejor solo dejo... Solo dejo la misión Y hago un capítulo cortito Porque como empiecen a caer rayos Obviamente apago el ordenador Aunque tengo la regleta y tal Pero no me fío nada, la verdad A ver, recogemos estos cadaveritos Por ahí se han ido todos Vale, vamos aquí ¿En serio? A ver Que se aclaren los señores ¿No puedo pasar por ahí? No, no puedo pasar por ahí Genial Pues nada No se puede pasar Oye, ¿por qué queda uno vivo todavía? Cómete Bueno, cómate un estimulante Está por aquí Y eso para mí Ahí detrás Vale, ha subido de nivel Genial Y no sé por qué Gracias a este Están escuchando una frecuencia Completamente distinta Vale Pues a ver Estoy un poquillo desubicado Ya os lo he dicho Pero lo repito A ver A ver si esta mision Nos sale bien Y He estado mirando Las diferentes misiones Y a ver Hay algunas que pintan muy guays De hecho La que hicimos en el anterior episodio Creo que podemos repetirla Pero lo que nos es mola De las misiones Es que tardes tantas horas En ir y volver La verdad Creo que hay algunas Que son seis horas Seis horas Ya lo veo mal, ¿vale? En plan, lo veo mucho Pero lo que son Las que son doce horas Catorce y demás Las veo muchísimo peor Porque A ver Es un juego al que no tienes que estar atenta Todo el rato, ¿vale? Pero aún así No sé Si quieres jugar Y hacer una misióncilla Ese día solo Por ejemplo Pues no puedes Porque tienes que esperar seis horas La cosa es eso Es dejárselo preparado Como hago yo Para los capítulos Pero que aún así Es un poco Faena, ¿eh? Es un poco Un poco faena Tenía un celo en el hombro Que se me ha caído De la cabeza Me estaba haciendo cosquillas Y no sabía Lo que me estaba tocando A ver Solo un estimulante Vale Pues venga Sigamos Venga Sigamos Que ya es la última Venga Y aquí Tengo Gracias por ayudarnos Con nuestro problema Con la plaga Nuestra gente Ha estado realizando Misiones heroicas Con la esperanza De atraer la atención Del bugle No queda nadie Para mantener Limpio este sitio Vamos a darle esto ¿Cómo conseguisteis Una copia del bugle? Bugle No sé hablar, tío Conseguimos un número Atrasado del refugio Hasta ese momento Solo habíamos tenido Una vieja copia De un necrófago De un necrófago Vale Pues esto para mí Esto para mí Y esto para mí Y creo que ya no tengo nada más ¿No? Vamos a revisar rápidamente No Así que Nos vamos a ir para casa Vamos a volver al refugio Sí No se han dado nunca colas En serio Qué mala pata Pero tenemos dos recetas De armas raras Que eso Viene muy bien La verdad ¿Para qué vamos a mentir? Pues eso Ahora básicamente A ver He pensado Que lo que podría hacer Es Pues eso Hacer solo las misioncillas O si veo que sale algo interesante Pues hacer algo interesante Hola El rafle de instituto Con excitador El cañón Y el cañón Gauss Ostras Es muy bien Que eso Que tenía pensado Solo en ir subiendo Las misiones Pero ya vosotros Me decís Que Que os parece ¿Vale? Y según lo que me digáis vosotros Pues hago una cosa O otra Vale Parece que ya va habiendo más Más electricidad Cada uno viene aquí Con su Vale Esta Era También de aquí ¿Cuántos me faltan? Y Matthew Creo que también era de aquí Subes a nivel Genial Y tú Ah no Tú eras de la E La E La E ¿Dónde vas? A ver A ver A ver Que me lío Bueno Y eso que estáis escuchando Es mi persiana Así que Vamos aquí Y Y nada Rápidamente Lo voy a ir dejando ¿Vale? Voy a Bueno Primero vamos a intentar Hacer un par de De estos El express A ver que tal sale ¿Vale? ¿Cómo ocurre? Y he vuelto a fallar Genial Bueno Pues habréis visto Un gran corte Porque el otro día Hubo Hubo tormenta Así que aproveché Y nada Bueno aproveché no Me tocó Me tocó apagar el PC Porque empezó a sonar una de tronos Y demás Genial tío Genial Estoy hablando Y En serio Tío en serio Así que nada Han pasado varios días Después de la tormenta Intenté grabar Pero no salió nada A ver Tenía un problema Con el tema de la comida Y la electricidad ¿Vale? Pude repararlo Bueno Repararlo Pude Pude solventarlo Y puse Un par más A que tuvieran hijos Porque Recuerdo Os recuerdo Que tenemos El tema de tener Cinco moradoras embarazadas Y Bueno hice un par de objetivos más Y ahora Por haberme conectado El séptimo día Aparte de tener Los dos bebés Y Y un nuevo Morador Tenemos una tartera nueva Así que primero Voy a abrir la tartera Y ahora iremos con los bebés Bueno chapas Y con el nuevo morador A ver si nos sale alguien guay Ropa formal Pegamento mágico Bueno Comida Que no viene mal ahora mismo Y chapas Nos ha salido una tartera Un poco Meh Sabéis Y nada De bebés Pues voy a dejar Lo mismo Los mismos nombres ¿Vale? Le tenemos una sala más Vamos a mirar a ver Cuál es Y tenemos el taller de armas Que voy a construir Ipsofacta si puedo Porque la verdad es que Nos va a venir bien Para el tema de gastar Todas las chatarrillas estas Que hemos ido consiguiendo Así que Voy a mirar a ver si puedo Vale Ahora os tengo que comentar Que si me veis la voz Un poco tomada O congestionada Y demás Uy Vale si Esto es porque hemos Construido el este Vale Nos han dado una receta Dos Nos han dado dos recetillas Que no están mal Vale Y eso Que si me notáis la voz Un poco tomada O congestionada Es que estoy bastante constipada De hecho Tengo un chicle de estos De menta Que te congelan la boca Porque no puedo respirar bien Entonces Es eso Vamos a ver Bueno Nos ha venido una Con bastante carisma Y no se que vamos a hacer Con ella Porque Tiene bastante carisma A ver Cuanto tiene de carisma Tiene tres de carisma Vamos a mirar A ver aquí Tenemos Esta que lo tiene tocho Y este Que también lo tiene tocho Así que Estoy por No sé si me va a dar tiempo A tener otro Me cago en la leche Tío Tío A ver Treinta y dos Treinta y tres Veintiocho Voy a probar A ver si me sale Me da suerte Vale En plan Si lo hago Vale Perfecto Pues ya puedo No, no puedo Vale Pues esto Acabamos antes Voy a vender algo Que sea un poco O que no sea caca Pero que me dé chapas Chatarras Tenemos tres De cinta americana Vamos a vender uno No lo venden Uno, dos No me mola eso Tío ¿Y qué hago yo aquí? ¿Me dan diez? Pues nada Voy a volver a probar A hacer Otro Otro señor este Ni de coña Esta, a ver Esta debería tener más Vale Voy a esperar Y esto ¿Puedo mejorarlo? Tampoco Vale ¿Me dan chapillas? ¿Cuántas chapillas me dan? Vale Nos faltan poquitas Así que voy a probar He rezado un poquito ¿Vale? Para que me salga bien Porque Maldición Una plaga de mutarachas Bueno Ahora se supone Que por hacer esto Me van a dar también Dineritos Vamos Digo yo No No me dan dineritos Si Me dan dineritos No Si No Si No Ay señor Vale Pero aquí tengo Al chatty Asmodeus Que ya le cambié el nombre Y he fallado Tío ¿En serio has fallado? Tú Has fallado tú Eh Pues nada Que La voy a meter De momento Bueno Voy a esperarme A tener El incendio apagado ¿Vale? Y ahora miro a ver Donde lo puedo meter Porque sería guachi Vamos a mirar también A ver como voy Demoradores Vale Todavía tengo espacio Y ahora vamos a hacer La misión ¿Vale? Vais a tener Un 2x1 en misión Creo A ver Que tal 2 2 2 1 1 3 Menos 3 La voy a dejar Vale La dejamos ahí La voy a equipar Vamos a ponerle El rifle de palanca Mejorado Y Vamos a hacer La misión Mira un mafioso Ahí Me venís a perder La cabeza Contesta correctamente A las preguntas Y ganar a chapas Si te equivocas Vas a perder La cabeza ¿Qué es lo que hiciste? ¡Gracias!